¡Buenas noches, amigos diabólicos! Bienvenidos a mi sórdida cripta. En este nuevo cuento hablaremos de uno de los placeres inesperados de la vida, la muerte. A la mayoría solo nos pasa una vez y casi no nos da tiempo de disfrutarlo. Pero un hombre consiguió morir dos veces y le gustó tanto que se lo adoptó como profesión. Esta es la historia de Ulrich, el inmortal. Un verdadero artista, para quien la muerte no solo era divertida sino provechosa. De hecho, se muere por hacernos una demostración. Ahora mismo. Entierra ese gato. Está muerto. El inmortal. Gracias por ver el video. ¡Vamos, acérquense, acérquense, vamos, acérquense, acérquense, no teman amigos, vengan, vean el espectáculo, 100% natural, nada artificial, garantizado, sin pesticidas, en todo caso un homicida, función especial, dos funciones en una, la tragedia de la muerte y el milagro de la resurrección. ¡Vamos, acérquense! ¡Y lograría escaparse de aquí! ¡Les presento a Ulrich el Inmortal! ¡Ulrich! 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 me desentierren, estaré muerto. Es como esos miserables quieren verme. Pero no será así. Todo empezó aquel día. ¿Quién es usted? ¿Te gustaría ser muy rico? ¿Fuera de qué? ¿Más de lo que puedes imaginar? ¿Qué ha dicho? Más rico de lo que has soñado jamás. ¿Qué ha dicho? Es un escáner felino. Muestra el fluido sanguíneo en el cerebro de un gato sano. Y esto es el cerebro de un gato moribundo. ¿A dónde quiere llegar? Pretendo decir que este gato no murió. No del todo. Una hora más tarde estaba sano como un cachorro. Y lo mismo ocurrió una y otra vez hasta la novena en la que murió definitivamente. Un gato distinto, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues, quiero darte nueve vidas. Lo más... No toques. Lo más parecido a la inmortalidad. Y es de lo más sencillo. Extraigo una glándula de un gato común y quirúrgicamente la injerto en tu cerebro. Espere, espere, espere. ¿En mi cerebro? Sí. ¡Ah! ¡Para poder morir nueve veces! ¡Ahora lo entiendo, doctor! Exacto. Bueno, y aquí es donde va a hacerlo, ¿eh? Me injertará esa glándula. Y estas son las herramientas precisas. Oiga, un momento. ¿Y si no da resultado? Si no da resultado, no tendrás queja. Dios, he tenido muchas resacas. Pero ninguna como esta. ¡Qué horror! Un momento, doctor. No dijo que me aceitaría la cabeza. ¿Cómo te encuentras? Horrible. Doctor, ¿todo ha ido bien? Absolutamente fantástico. Fabuloso. Ahora tienes las nueve vidas de este hombre. Un momento. ¿Cómo sé que tengo nueve vidas? ¿Lo comprobamos? ¡No! No hay la menor duda. ¡No! Bienvenido a la vida, amigo. ¡Miserable! Intentó matarme. No solo intenté matarte. Es que te maté. Eras un precioso cadáver. Y aún puedes morir ocho veces más. Ya. Y si es verdad. ¿Cuándo va a pagarme? Como te prometí, ahora mismo. Pero antes de meterte en el primer bar y beberte esta fortuna... ¿Te gustaría ganar cien veces más? ¿Mil veces más? No. No. ¿Qué más quiere hacerme? Nada, muchacho. Pero con ese talento tan especial podríamos ganar muchísimo dinero. Lo suficiente para financiar mi investigación sobre la longevidad. Y lo suficiente para comprarte un océano de alcohol. ¿Qué tengo que hacer? Primero afeitarte. Intenta no cortarte la garganta. Esas vidas extras son demasiado valiosas. ¿Por qué no? No tengo millones. No, no me interesa. Conozco las fumas, tu cara. Sí. El único que desaparece es el público. Es diferente. Él no se escapa. Muere realmente ante sus propios ojos. Por eso solo ofrecemos un número muy limitado de funciones. Se muere. Sí. Está bien, chiflado. Lo intentaremos. Necesito mucha pasta. Y una buena atracción. Acérquense, acérquense. Vean a Ulrich el inmortal desafiando la muerte húmeda. Una pesadilla acuática de la que no hay escapatoria. Tres minutos bastan para matar a un simple mortal. Pero Ulrich permanecerá bajo el agua más de una hora. Lo verificará el eminente doctor Banfred Mann. Doctor Emil Banfred. Es lo que usted diga, doctor. Ulrich, ¿estás listo? ¿Estás listo? Bien, chicos. Llenadlo. Señoras y señores. Mientras el agua se traga a Ulrich, les pido que controlen sus emociones. No intenten salvarle. Cuando presencien este increíble espectáculo sin trucos, real como la vida misma, ya podrán decir que lo han visto todo en este mundo, señoras y señores. Un espectáculo nunca visto, señoras y señores. Lo que siempre quisieron ver y nunca fueron capaces de enseñarles, se lo mostrará Ulrich el inmortal. ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Vamos, deprisa, deprisa! Tranquilos, amigos. Aún seguirá ahí dentro más de una hora. Observen el reloj oficial. Está muerto. Oficialmente muerto. Gracias, doctor Banfred. ¡Vacíen el tanque! Puede que les parezca la última actuación de Ulrich, pero no se vayan, amigos, porque Ulrich va a revivir para morir de nuevo. ¡Te lo ordeno, resucita! ¡Resucita! ¡Volverán, sí, para la cena! ¡Claro que volverá! ¡Resucita! 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 ¡Vamos! ¡Vuelve! ¿Pero qué le pasa? Doctor, doctor, en algunos estados puede tener... ¡Resucita! ¡Resucita! ¡Por favor, amigos, no se vayan! ¡Resucita! Me encantará que vuelva otro día. ¡Resucita! ¡Levántate ya! ¡Amigos, amigos! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Cómo le ha hecho eso? ¡Usted le ha matado! ¡Qué va! ¡Me ha hecho rico! ¿Cómo te llamas, Encanto? Coralie. Coralie, ¿te apetece de tomar comida italiana? ¡Sí! ¡Yo invito! Doctor, denme una toalla. ¡Él también! ¡He resucitado! ¡Resurrección! ¡Resurrección! ¡Está vivo! ¡Resurrección! ¡Acérquense! ¡Acérquense! Imagínese, doctor, 10.000 por ver cómo me ahogo en las noticias de las 10. No olvides, Ulrich, que el 60% es para mi investigación sobre la longevidad. Tranquilo, doctor. Somos socios y yo... Tengo una cita. Hola. 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 Hay que reconocérselo al doctor Manfred. Ha tardado poco en matarme otra vez. Acérquense, 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 no se lo pierdan, señores. Ulrich, el inmortal va a dar una fiesta en la que morirá ahorcado ante sus ratónitos ojos. Parece un buen día para morir. Me convertí en un fenómeno. La gente recorría miles de kilómetros para asistir a mi muerte. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por volver. Hola. Señoras y señores, niños y mayores. Puede que no quieran ver lo que le pasa a un hombre cuando se porta mal en el sucio pueblo de Dastarville. Mueve la palanca. Te digo que no quiero. Vamos. Vamos, Coralie, vamos. Hazlo tú, yo no quiero. La palanca. Toda mala acción acaba teniendo su castigo. Coralie, mueve la palanca. No quiero. No quiere. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Doctor, se gana un montón de dinero muriéndose, ¿verdad? Siempre que me lleve mi porcentaje. Sí, doctor, sin problemas. Al fin y al cabo ustedes que encuentre el dinero. Yo solo quiero mi parte. Hola, cariño. Hola, cariño. Mil gracias, doctor. Mil gracias. ¡Nombre! ¡No me lo he vivido! ¡No me lo he vivido! Pensé que era el momento de aumentar mis beneficios. Esperé hasta el último momento. Piensa en la extraña máquina que es el cuerpo humano, Ulrich. Sí, increíble. Puedes matar a un hombre destruyendo menos del 1% de su cuerpo. Puede estar sano el 99% y muerto. Sorprendente, ¿no? Todo ser humano es un compuesto químico y si algo desequilibra esa dedicada balanza, ¡paf! Muerto. Pues sí que... Por eso eres tan asombroso, Ulrich. Porque tu cuerpo se cura solo. Y gracias a eso ganaremos mucho dinero. En parte tiene razón, sí. Eso hará que yo gane mucho dinero. Tengo que romper nuestro contrato, doctor. Va usted a morir en un terrible accidente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Eres un asesino? Sí, pero ¿quién sospechará de mí? Al fin y al cabo moriré con usted. Pero me quedas... ¿Qué estás diciendo? ¿Cuántas vías le quedas? ¡Espera! 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 ¡Más despacio! Ulrich, espera. ¡Espera! ¡Espera! No me guarde rencor. Acérquense. Esta noche función especial. No es un truco, señoras y señores. Dentro de unos minutos el gran Ulrich, el hombre que vive y muere, quedará chamuscado tras una descarga eléctrica. Y uno de ustedes, querido público, será el afortunado que apriete el botón. Ahora, extrae el número premiado. El número premiado es... Cinco, dos, cinco... Uno, uno, es un uno. Cinco. ¡Uno! Cinco. Cero, cinco, nueve, cero. ¡Es el mío! ¡Chu va a recoger su premio! ¡Enhorabuena! ¡Va a freír a mi novio! Ulrich, ¿un último deseo? Sí. Quisiera dedicar esta muerte a la memoria del doctor Emil Manfred, mi querido amigo. Hubiera deseado que continuara... ¡Calla y muérete! ¿Está lista? Y tanto que estoy lista. Ya estoy preparado. ¡Duro con él! ¡Ánimo, abuela! ¡Increíble! ¡Se está abrazando! ¡Sí! ¡Resurrección! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Resurrección! 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 ¿O vas a dejarme por mentiroso? ¡Resurrección! Bien, Ulrich. Ulrich. ¡Ulrich! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Vamos, se preocupen! ¡Vamos, se preocupen! ¡Aquí no se ha de vivir! ¡No se preocupen! ¡Es un provista! ¡Quieres debatir otro récord mundial! Es algo que no sabía. Unas resurrecciones tardan más que otras. Gracias por la información. Bien, para empezar, drenamos... ¡Uy! ¡¿Quién está aquí?! ¡Qué difícil! ¡Un poco de respeto, señora! ¡A ver! ¿Qué quiere? ¡Este es mi mujer! ¡No puede malzamarle! ¡En realidad no está muerto! Pues me tenía engañado. Y ahora disculpe, tengo mucho que hacer. ¡No! ¿Cuánto ha pagado? ¡Y nada aparte! ¡50.624 ganas! ¡De acuerdo! ¡Valió la pena morir! ¡Te eché de menos cuando estaba muerto! ¿Y tú a mí? ¡Ay, muchísimo! Bien. ¡Uy! Esa vez, oh, esa vez. Me salvé por los pelos. Si ese tipo me embalsama... No sé si habría vuelto. Aún no estoy seguro. Así que, la siguiente vez, di órdenes específicas. Coralie debía encargarse de mi cuerpo pasar a lo que pasara. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Disparen una flecha! ¡Aciérquen y ganen! ¡Como gran novedad! ¡Columpia! ¡Polimitado! ¡Tiene la posibilidad de matar a un ser humano! ¡Vamos! ¡Estoy creciendo morir! ¡Vamos, ánimo! ¡Al corazón, al corazón! ¡Apúntenle al corazón, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suba aquí! ¡Ah! ¡Un hombre de la mar! ¡Venga aquí! ¡Adelante! ¡Ánimo marinero! ¡Demuéstale a ese bombón lo que vale! ¡Son mil dólares, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Que son mil dólares tratándose de un ser humano! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Tienes miedo? ¿Sí? ¡No! ¡Pues levanta! ¡Ven! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Vamos! ¡Anímense, señores! ¡¿Quién se atreve?! ¡Ah! 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 ¡Ahí tengo un buen macho! ¡Levanta las pesas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Aceptamos tarjetas! ¡Ah! ¡Mira! ¡Argosos en ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Sube aquí, hijo! ¡El tiempo solo! ¡Apúntate! ¡No apuntes a la gente! ¡Apunta al hombre! ¡No te equivocas! ¡Está deseando morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, idiota! ¡¿De dónde has sacado esa gorra?! ¡A callar! ¡Dispara! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Lo conseguirás seguro! ¡El oso! ¡Allí! 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 ¡Ay! ¡Nos matará a todos! ¿Está listo? ¡Está listo! ¡Apunte al juego! ¡Oh! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Cómo suele decirse! ¡Mi zorra idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Anímense! ¡Diversión para toda la familia! ¡El joven va a intentar! ¡Una pareja de padre e hijo! ¡No quieras! ¡No quieras! ¡Que nos daba mil! ¡No! ¡Mil dólares! ¡No quieras! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Escucha a tu padre, chico! ¡Escucha a tu padre! ¡Hijo, venga, vamos! ¡Y te haré miembro de honor de la sociedad! ¡No puedo hacerlo! ¡Mata a los conejos! ¡Tú vas a matar a los hombres! ¡Vamos! ¡Levanta el brazo! ¡No quiero matar a nadie! ¡Vivo años matando a gente! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos! ¡Apunta! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Lo has hecho a propósito, hijo! ¡No, papá, no lo prometo! ¡Sí que lo has hecho a propósito! ¡Cerdito de mierda! ¡De acuerdo! ¿Y ahora quién va? ¡Vosíntalo! ¡Sí, no aceptamos talones! ¡Pero necesito la documentación, por favor! ¡Vaya, miren esto! ¡Campeón estatal de Arco 1987! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Adelante, señor! ¡Y mucha suerte! ¡Pero necesito la comida, señor! ¡Pero necesito la comida, señor Rik! ¡A muérselo! Fin que ganar. Adorable Coral. Pero la nueva, chico. ¿Qué? ¿Alguien me ayuda a levantar el cadáver? Lo siento, pero no puede moverlo. Tengo autorización especial del difunto. Eso no me importa. Me dijo que le diera esto si ponía algún impedimento. ¡Dios mío! Es más de lo que gano en un año. No hay de qué. ¿Le ayudo a mover el cadáver? Sí. Ulrich vuelve a la vida. ¡Sales en primera página! Vaya foto. ¿Cómo te encuentras, cariño? Esto de morirme tanto está acabando conmigo. Pobrecito. ¿Quién es? Vamos, vamos. Toma. El 80% de la taquilla más las propinas y el dinero de las apuestas. ¿Sabes, Ulrich, muchacho? Entre tú y yo quiero que sepas que... Quiero que se... 60.000. Recuerda que mi circo es tu circo. 60.000. Coral y prenda. Sí. ¿Y si nos vamos de vacaciones? Iremos a Las Vegas, jugaremos a la ruleta, después a las Bahamas y más tarde a París. ¿No te lo he dicho? Polanski quiere filmar la historia de mi vida. ¿De verdad? Sí. Es maravilloso. Pero tengo una idea aún mejor. Yo me iré de vacaciones. ¿Y tú? ¡Tú te quemarás aquí! ¡Aquí! 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 Lo siento. Tengo... Tengo que irme. No me guardes rencor. Por favor. Bueno... Ya sabes que lo disfrutes, ¿eh? Adiós, pequeñín. Pásalo bien. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto dinero! Esa maldita furcia me ha engañado. Me mató y se llevó mi dinero. Pero aún me queda una vida. Y esa vida me compensará de todo lo demás. ¿Qué quieres? Lo quiero todo. Todos los beneficios. El cien por cien. ¿El cien por cien? ¡Eso me deja prácticamente a cero! Escucha, cretino. ¿Recuerdas que esto era una barraca antes de que yo apareciera? Además, imagínate lo que hará el público cuando la estrella principal no quiera actuar. Eso es chantaje. Exacto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo qué? Te daré el cien por cien. Pero no sé cómo vas a vivir. Ni yo. Será imbécil. Si quisieras, sacaría dinero hasta de las palmetas. Según mi reloj, creo que ha llegado su hora. ¡Vamos! Chicos, llegó el momento. ¡Bájate! ¡Eso es! Escucha, Ulrich. Cuando llegues al infierno, acuérdate de escribir. Aunque tengo remordimientos por el doctor. Pero qué diablos. Estoy preparado para vivir. Y todo por ese pobre gatito. Por un gatito muerto. Qué pena que muriera. Un momento. Ese gato. Morí. Morió una vez. Solo le quedaban ocho vidas. Dios mío. No tengo nueve vidas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! Bien. Ya ha debido quedarse sin aire. Pero qué dices. Es todo mentira. ¿Eh? ¿Tú crees? Pues claro. No creerás que van a dejar que se muera ahí abajo. ¡Por favor, espere! ¡No tengo nueve vidas! ¿Has oído, Al? No. Debes ser un gato. Sí. Eso. Solo un gato. ¡Socorro! ¡No tengo nueve vidas! ¡Socorro! ¡Déjenme salir! Bien. Bien, gatito. ¡Ya lo! Espero que os hayan gustado mis cuentos, chicos. Pobre Ulrich. Se equivocó. Aunque morir por dinero hubiera sido un buen concurso televisivo. Ideal para programarlo entre la Rueda de la Mala Suerte y el Juego de los Muertos Recientes. A menos que lo enterraran en un espacio muerto. ¡Nosせて! ¡No, no, no! ¡Iguero! Lo duro. Lo duro. Lo duro. No đây Military. Y ya sabified tanto que si Neo. Y no tau. Adiós.